Hola, soy Eloy Asensio de Lucas, vengo de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Químicas. Quiero mostrar mi apoyo al campus Mare Nostrum, porque creo que va a ser un impulso para los estudiantes y todo el personal de las universidades de Murcia y la Politécnica de Cartagena.